si existió la operación y corresponde a alguna razón particular o circunstancia entonces se le regresa esa validez fiscal a sus operaciones en tanto no tienen validez fiscal y en eso voy al tercer punto que yo te comentaba de código la reforma que aprobaron los señores diputados permite revelar la información de los contribuyentes de las personas que están inscritas en el NFC están simulando operaciones son operaciones inexistentes falsas y están vendiendo facturas y se puede revelar y se revelará el nombre de ellos para efecto de que los terceros de buena fe los de buena fe que están adquiriendo esas facturas conozcan que esas facturas perderán su validez fiscal y se puedan corregir o bien aclarar lo que en su derecho convenga entonces el código en el artículo 69b de lo que fue aprobado permitirá que aquellos que están utilizando esta práctica con el ánimo de evadir el pago de los impuestos pero lo que es peor obtener un beneficio indebido que en lugar de obtener utilidades en virtud de una actividad lucrativa un acto lucrativo lícito lo obtienen a través de un acto ilícito que es la venta de facturas de operaciones simuladas o falsas o inexistentes ¿Es muy grande la práctica en México? ¿Es deporte nacional? No, no es deporte nacional pero el servicio de educación tributaria ha hecho en los últimos meses la administración presente ha hecho ya en un primer evento auditorías a 27 contribuyentes en diferentes, en nueve estados de la república en donde se detectó que estaban contribuyentes o causantes emitiendo facturas y otros deduciéndolas es decir, uno la emite y otro la aprovecha y en ese sentido estamos actuando se volvió a hacer otro operativo está en proceso y se hizo hacia el sureste del país y además tenemos información suficiente que nos permite y está en la exposición de motivos detectar que hay 384 empresas en México en esta primera investigación que tenemos de uso de facturas de operaciones simuladas es muy sencillo detectar que son simuladas no tienen evidencia de patio de maniornos por ejemplo, de manejo de inventarios no tienen vehículos en los que puedan transportar no hay evidencia material del desempeño de esa actividad de alguna persona así de sencillo incluso un bien y personal bueno, hay aproximadamente 384 empresas que han ido facturando entre facturas buenas y facturas malas en los últimos tres años más de 100 mil millones de pesos ¿100 mil millones de pesos en cuánto tiempo? en los últimos tres años entre facturación buena y facturación mala porque hay unas empresas que tienen como terceros de buena fe operaciones bien y otras que no lo tienen también o sea, una misma generadora de facturas puede emitir facturas que sí corresponden a actividades realizadas y ahí mismo emitir facturas que no corresponden a operaciones realizadas en las consideraciones que se utilizaron para efectos de la iniciativa que empleó el Ejecutivo Federal se establecieron puntos muy claros de cómo es el modo de que están operando estas empresas y entre ellas efectivamente los primeros meses pagan impuestos poquitos y después ya no los pagan y desaparecen a los dos años son empresas que se liquidan a los dos años esto es bien importante señalarlo porque el Congreso la Unión la Cámara de Federal fue muy sensible a esta propuesta que hizo el Ejecutivo y aceptó que este tipo de medidas se tienen que acabar en México y aprobaron entre otras reformas el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación que va a permitir precisamente revelar y anular estas facturas que tienen hoy efectos fiscales y no los deben de tener y que tienen estas dimensiones como acabas de mencionar 100 mil millones de pesos en ese periodo de tres años como práctica identificable o identificada por ustedes hay un tercer rubro perdón de Código Fiscal para cumplir la parte de código esta relación entre el contribuyente y la autoridad me permites un segundito nada más sobre este último asunto porque estabas diciendo que esto desde luego va a permitirle a los que reciben esas facturas ilícitas tener información de que son tales entonces es un atenuante para el contribuyente el no haber sabido que la factura era falsa digamoslo así supongamos que se da un caso y es un atenuante hasta el momento en que ahora la autoridad pueda publicar y revelar que son falsas más allá de que sea un atenuante es una oportunidad última que tiene para rehacer sus operaciones pagar sus impuestos presentar sus declaraciones complementarias antes de que la autoridad llegue pero te puedo decir oye es que fíjate que estoy viendo que dices que esas facturas son falsas y yo tengo esas facturas y no lo sabía por eso digo es atenuante o no entonces es oportunidad para que la corrigas antes de que llegue a visitarte exactamente bueno ahí está el tercer punto el tercer rubro el código fiscal de la operación hay una figura o una serie de figuras que se dan entre la autoridad y el contribuyente nuevas y que van en relación a lo que algún día platicamos se tienen muchos créditos contribuyentes y se tiene una cartera impresionante que son un poco más de 600 mil millones de pesos son poco más de 1.6 millones de créditos y son créditos que tienen un antiguo promedio de 6-7 años ¿qué es lo que sucede? se propone en la reforma hacendaria y que ya fue aprobada por los diputados el de en los procedimientos de auditoría hacer las cosas más fáciles hacia el contribuyente que tenga él todas las oportunidades para autocorregirse y de esas van a que pueda él dependiendo de los flujos de la empresa establecer un esquema de pagos ok tengo omisiones las voy a pagar el flujo de la empresa en los 100 años me permite pagar esta esta cantidad con el ánimo de no cerrar una fuente de empleo con el ánimo de no cerrar una empresa él podrá proponer y la autoridad revisar ese esquema de pagos que hoy la ley condiciona o restringe demasiado pero también podrá el contribuyente invocar una figura de acuerdo conclusivo que es el acuerdo conclusivo y es aquí donde tuvimos toda una asesoría y tuvimos toda una valiosa colaboración por parte de la PROVECON que el contribuyente al encontrarse durante la auditoría y encontrar diferencias de criterio de lo que él aplicó en sus operaciones con lo que la autoridad le está observando pero está dentro del proceso de auditoría podría invocar a la figura del acuerdo conclusivo y esto significa acudir a la PROVECON y solicitar que se aplique esta figura ¿qué significa? PROVECON es la Procuradía del Contribuyente la Procuradía de Defensa del Contribuyente para efecto de que sea a través de un acuerdo el que se resuelva esa diferencia que tiene la autoridad con el contribuyente ¿de criterios? ¿de su idea por ejemplo? exactamente bueno es muy importante y déjame te interrumpo porque en las varias entrevistas que hemos sostenido a lo largo de estos días sobre el tema un fiscalista que se decía muy preocupado sobre la cuestión hablaba de que con la reforma propuesta con la idea de establecer un nuevo código fiscal o modificado quedaría en manos de la autoridad casi que el monopolio de los criterios es decir hablaba por ejemplo del tema donativos y entonces decía si yo puedo interpretar que donativo es tal cosa porque códigos distintos al fiscal definen que es donativo y yo lo aplico para mi tarea fiscal la autoridad en esta lógica de lo que decía formaba parte de esta iniciativa impone la autoridad su propio criterio con lo que estás diciendo pues no más bien quedaría la procuraduría y quedaría la posibilidad de que se analice y discuta si los criterios de deduciridad y fiscales aplicados por el contribuyente son o no válidos para la propia autoridad correcto porque decíamos en la broma perdón que la autoridad parecería decir que porque lo digo yo no está en ese tono somos muy respetuosos de las expresiones que se han dado siempre son bienvenidas pero yo creo que es importante regresar a los hechos ciertos se propuso en la reforma hacendaria en un artículo 5 del código una cláusula de antielusión esa cláusula antielusión así conocida no es más que un par de párrafos que se pretendían agregar y que los señores diputados no aprobaron en el sentido de que aquello que si se ajustaba a la literalidad del texto de la ley lo utilizaba el contribuyente con el ánimo de no cumplir el sentido del amor la corte ya se ha pronunciado los tribunales han pronunciado en el que al ser las disposiciones fiscales de aplicación estricta entonces se restringen métodos de interpretación de la propia ley y eso significa se aplican las disposiciones de manera estricta como están establecidas sin embargo también la corte ha dicho que aún aplicando la literalidad el principio de literalidad del texto de la ley eso no debe provocar que se evada el imperio de la propia ley o que se rompa con el sentido o la sustancia que el legislador quiso darle a esa ley voy a citar un ejemplo no te puedo decir los demás porque esto serían prácticas que no queremos promover las que queremos promover son las de cultura no te voy a dar no te voy a dar malas ideas pero te voy a dar un ejemplo en virtud de que los señores diputados están evaluando y los señores senadores en su momento también lo harán la eliminación de la ley del impuesto a los depósitos en efectivo tú recuerdas la ley del impuesto a los depósitos en efectivo establece que por cada peso que se pague por encima de 15 mil pesos se deposita en tus cuentas bancarias en efectivo se haga una retención por parte de la institución bancaria del 3% entonces una forma de eludir ese impuesto o esa retención era depositar en diferentes bancos el efectivo que no rebasaron la cantidad de 15 mil pesos ese es un ejemplo de ilusión si en lugar de depositar una sola cuenta 45 y sobre 30 exactamente ese es un esquema de ilusión estás tratando de aplicar lo que dice la literalidad del texto pero estás buscando evadir lo que en el sentido la ley quiso establecer que era una carga tributaria para aquel que tuviera un ingreso en efectivo depositado en una cuenta bancaria por encima de 15 mil pesos entonces a eso nos referíamos pero siempre siempre a salvo los derechos del contribuyente ahora ¿qué significa yo perdón que aun cuando la autoridad observara ello y derivado de esa observación determinar un crédito fiscal el contribuyente mantenía intactos sus medios de defensa es decir no éramos juez y parte éramos parte y el juez tendría que decir ¿estás de acuerdo que se interpretó como si fuera un juez y parte incluso se le puso la volada de terrorismo fiscal? respetuoso soy de las opiniones y las expresiones que se dieron pero sabe bien un abogado y más cuando es fiscalista que eso que decían que el juez y parte era falso ahora ¿se eliminó de la propuesta eso? no se aprobó por los señores diputados la cláusula anti ilusión pero si dejaron la exposición de motivos y los considerandos de la comisión dictaminadora de que dado que los tribunales y la propia corte ya han reconocido que el observar la literalidad o el principio la literalidad del texto no implica el que el contribuyente pueda sustraerse del sentido de la norma y eso permitirá en su momento que la autoridad en sus observaciones pueda acudir a esas exposiciones de motivos de la norma en sus observaciones y eso es que la tornar de la democracia en sus observaciones de la democracia